Buenas tardes, muy bienvenidos a todos a este concierto del ciclo Clichés Musicales en el que vamos a andar en la imagen de España que se difundió en la Rusia romántica. Les propongo como punto de partida que comencemos echando una ojeada al mapa. Fíjense, más de 4.000 kilómetros separan Madrid de San Petersburgo, una distancia que está jalonada por numerosos accidentes geográficos, pero sobre todo por diferencias culturales y diferencias idiomáticas muy difíciles de salvar. Sin embargo, esa distancia no impidió que entre Rusia y España surgieran unos hilos imaginarios, un hermanamiento entre naciones que desembocó poco más tarde en un intercambio artístico y cultural de primer orden. Fruto de eso son las obras que hoy escucharemos en concierto. Esa red de relaciones, esos intercambios, se cimentaron en varios pilares. Para empezar, durante la primera mitad del siglo XIX, piensen que España era para un ruso, como para cualquier europeo, un país exótico, un país lejano, un país de leyenda. Ese mito que fue forzado en buena medida por la literatura nos proporcionó un país diferente. Es esa imagen de la España diferente que tenemos en el imaginario colectivo. Es esa España del contrabandista, del bandolero, del torero, del folclore, que a todos nos ha cautivado alguna vez. Pueden ver un buen ejemplo de ello en pantalla a través del lienzo del pintor sevillano Manuel Barrón Carrillo, que data de 1849. En él pueden ver ese paisaje majestuoso de la serranía de Ronda, con esas timas abruptas, inalcanzables, agigantadas, por supuesto, por el efecto óptico. Y a los pies, si observan, hay un grupo de bandoleros prestos casi al dasalto. Esos bandoleros eran temidos y deseados a la vez por los viajeros que venían a España en busca del peligro, en busca de la aventura. Y, curiosamente, si observan, dentro del grupo hay una figura femenina, una mujer con su hijo en brazos. Esto le da cierto ambiente de tipismo andaluz a la escena, pero además nos ofrece esa imagen ambivalente del bandolero, por una parte cruel, por una parte violento y, por otra parte, defensor de los más desafavorecidos. Esta es, en una instantánea, la imagen estereotipada de España que circuló en la Europa del siglo XIX. Pero, al margen de ese mito general, España tenía muchos más atractivos a los ojos rusos. En particular, durante las guerras napoleónicas, ambas naciones se unieron frente al enemigo común, frente a ese ejército imperial de Napoleón. A partir de aquí, la prensa rusa difundió numerosos relatos e imágenes de esa resistencia española, de manera que nuestro país se convirtió, a los ojos rusos, en un pueblo de heroicos guerrilleros. Inevitable traer a la memoria el archiconocido cuadro de Goya, en el que se representa, precisamente, ese ataque del pueblo madrileño, el 2 de mayo de 1808. Finalmente, una tercera razón, y no por ello menos importante, esta relación se cimentó en la posición geográfica y cultural que ocupaban tanto Rusia como España. Piensen que ambas naciones eran países bisagra, una puerta entre Oriente y Occidente. Y eso fue la excusa perfecta para que ambas naciones encontraran un reflejo de sí mismas en el otro. Esta identificación explica algunas afirmaciones que hoy nos pueden resultar bastante difícil de sostener en pie. Explica, por ejemplo, que en 1845, Mijail Glinka, compositor ruso recién llegado a Madrid, describiera la capital de España como un San Petersburgo en pequeño. ¿Han oído bien? Esa zona desértica, esa aridez de la meseta castellana, va a ser identificada con la Venecia del Norte en un malabarismo intelectual que, pienso, coincidirán conmigo, creo que tiene mucho más de deseo que de realidad. O explica que el mismo Glinka, unos años más tarde, encuentra numerosas similitudes entre Andalucía y la actual Ucrania. Unas similitudes que cifra, además, en el plano paisajístico, en el plano cultural e incluso en el plano fisiológico, es decir, en la fisonomía. Esa belleza tan traída y llevada de las mujeres españolas no podía quedar ajena al patrimonio ruso. Todo esto se podría resumir en una máxima que, pienso, latió durante todo el siglo XIX y que explica las obras que escucharemos en concierto. Rusia, España, tan lejos, tan cerca. La primera consecuencia visible de este intercambio fue la presencia de numerosos viajeros rusos por la España del siglo XIX, guiados por una auténtica hispanomanía. Viajaron marinos, viajaron diplomáticos, viajaron militares, artistas, escritores, provocando ese intercambio artístico y cultural. Aquí pueden ver esa belleza de la mujer española. Y esta es la imagen que quería mostrar ahora, que nos sirve como ejemplo, esos gitanos españoles de Sorokin, de ese intercambio. Fíjense cómo el pincel del artista ruso se ha enriquecido con esas escenas populares españolas que deben mucho, además, pienso, a la pintura de Murillo. Por supuesto, inevitable la alusión a las palmas, a la guitarra y al baile. Indudablemente, entre los viajeros rusos, vinieron músicos atraídos por esa pasión compartida por la música y la danza. Y entre ellos, ocupa un lugar primordial, Glinka, al que ya he aludido. Él nos cuenta cómo cruzó los Pirineos con tres mulas de carga soportando su equipaje en busca, dice él, de la verdadera música popular española. Su viaje se extendió entre 1845 y 1847, es decir, más de dos años, y le llevó por diferentes ciudades, Valladolid, Madrid, Granada, Murcia y Sevilla. Pueden ver en pantalla un retrato de Glinka precisamente de su estancia madrileña, aunque tengo que decirle que el mejor retrato de Glinka y de ese Glinka en España lo encontrarán en la tesis doctoral de Cristina Aguilar, una brillante y joven investigadora que ha dedicado buena parte de sus estudios a esas relaciones hispanos-rusas y de la que tomo muchos de los datos aquí expuestos. La propia Aguilar nos habla de un Glinka como un viajero atípico, que escapa a los estereotipos, que huye de la visión exotizante de España. Por ejemplo, a propósito de la mujer granadina, sentencia, estas son sus palabras, esos bellos ojos negros llenos de expresión son más raros en Granada que en Rusia. Es una frase con la que barre de un plumazo ese tópico que ha dado lugar a tantos poemas, a tantos retratos, incluso coplas. Muchos de ustedes tendrán en la memoria esa célebre copla interpretada por Conchita Piquet sobre tus ojos negros. Es un Glinka, además, que asiste a una fiesta taurina en la Plaza Mayor y coincide con algunos de los ídolos del mundo del toreo, como el torero Curro Cúchares. Sin embargo, después de eso se limita a decir de una manera bastante aséptica, un espectáculo bárbaro, pero curioso. Con los ríos de tinta que había hecho correr el torero en la pluma de otros viajeros, es sorprendente. Y es un Glinka que para colmo se duerme en el paso por Despeñaperros. Recuerden que Despeñaperros es ese camino iniciático, esa zona de peligros y contingencias que todo viajero deseaba ver. Un viajero atípico y un viaje atípico también. No tanto por el recorrido, que se adapta bien a los circuitos habituales, como por el tiempo. Esos dos años excede con mucho el tiempo habitual de residencia en España de los viajeros. Pues bien, durante todo ese tiempo, Glinka, a la caza y captura de esa esencia de la musa popular, se coló, se filtró en numerosos espacios, ambientes en los que se cultivaba la música. Estuvo en fiestas reales, estuvo en juergas estudiantiles nocturnas, estuvo en salones de clase media, estuvo en funciones, en representaciones teatrales en los teatros de la capital y estuvo en espectáculos flamencos organizados por y para él. Cierto es que la tarea no le resultó fácil, como no lo fue para la mayoría de los viajeros. Ya diez años antes, el escritor Carlo de Mboschi había manifestado su tremendo disgusto al comprobar que los nobles españoles preferían, y cito sus palabras, dar vueltas como locos en un vals antes que interpretar el tan exótico fandango. El problema es que, en ese deseo de europizarse, las danzas nacionales, los bailes nacionales, habían quedado relegados a los márgenes de la sociedad, y ahí es a donde tuvo que ir a buscar los Blinken. Vencido ese primer escollo, el músico, como otros muchos viajeros, tuvo que enfrentarse a nuevas dificultades, en particular, el plasmar en el papel toda esa riqueza de los cantos españoles. En ocasiones, el obstáculo era puramente de orden práctico. En este sentido, es enternecedor recordar el testimonio de Glasunov, otro compositor ruso que vino a España años después, quien, después de residir en Sevilla durante un mes, confiesa solamente haber podido transcribir un canto gitano. Según dice él, el problema está en que esos cantos solamente se interpretan en los cafés cantantes y que en esos cafés cantantes hay demasiado público que además grita y patalea, con lo cual le resulta imposible escuchar la guitarra. Hay que ponerse en la piel de Glasunov, hay que ponerse en la piel de ese músico que recorre 4.000 kilómetros para escuchar los cantos gitanos y se encuentra en la imposibilidad de escucharlo por las manifestaciones en exceso, efusivas del público. Nada que ver, desde luego, con el público de la Fundación Juan Mart. Con una estancia mucho más prolongada en el tiempo, con esos dos años por delante, Glinka vivió estas limitaciones de una manera mucho más relajada, menos angustiosa, pero también señaló las dificultades que encontraba en esa tarea de transcripción. Son las mismas dificultades que años más tarde resumiría el cantaor Joaquín de la Paula con su célebre frase y perdonen mi emulación del acento sevillano, el cante no cabe en un papel. Es verdad. Pero a Glinka, músico profesional, sí le cupo. Y bien que le cupo, se llevó más de 20 melodías de diferente origen y naturaleza que conforman un buen mapa del folclore que él mismo escuchó. Las carencias que conllevan toda transcripción serían además suplidas en su caso con las propias vivencias. Tienen que tener presente que Glinka no es el prototipo de tu aurista o ayer, no se limita a observar. Podríamos encajarlo mejor en la categoría de observador participante. Piensen que Glinka aprendió a tocar y a bailar la jota e incluso recibió clases de ese primitivo baile flamenco en la ciudad de Granada. Allí, con bastante honestidad, reconoció las piernas me obedecían pero no pude llegar a tocar las castañuelas. Pueden ver en pantalla una caricatura del propio Glinka, en este caso interpretando un fandango. Bien, pues provisto de estas transcripciones y con la experiencia directa de haber sido parte activa de estos cantos y estos bailes, Glinka se lanzó a la composición sobre piezas de temática hispana. La primera de ellas fue, que escucharemos en un concierto, el capricho brillante sobre el tema de la jota aragonesa, escrita entre septiembre y noviembre de 1845, es decir, una vez instalado en Madrid desde la mismísima Puerta del Sol. Tal como indica el título, el punto de partida fue una jota. En este caso, concretamente, sabemos que fue una jota proporcionada por el hijo de un comerciante vallisoletano y excelente guitarrista. Él mismo la anotó en su cuaderno como pueden ver en pantalla. La siguiente obra de inspiración hispana que también escucharemos es Los recuerdos de una noche de verano en Madrid. Está ya escrita en 1848 desde una lejana y fría Varsovia. Sin embargo, Glinka se valió de esos materiales que había recopilado y utilizó como fuentes una jota, nuevamente, era uno de sus bailes favoritos, un punto moruno en donde escucharán esas típicas cadencias andaluzas, esas sonoridades andaluzas y una seguidilla. Aquí la pueden ver. Son una seguidilla que el propio Glinka anotó en Madrid muy posiblemente de voz de un mozo, un mozo de diligencias que había contratado para que le proveyera de material popular. Él cantaba, Glinka anotaba. Y así acaba la historia de cómo Glinka recogió estas fuentes y como semillas en un invernadero acabaron por florecer en tierras lejanas. Pero Glinka no fue el único que se aprovechó de estos materiales. Sabemos que, al menos en dos ocasiones, el compositor ofreció, facilitó a su alumno algunas de sus melodías para que él mismo escribiera piezas sobre temática española. Nos referimos a Mili Balakirev quien escribió una primera pieza vinculada con España titulada Fantasía Estudio. Es una pieza inspirada en una rondeña. Desde luego, para entender la pieza de Balakirev tenemos que entender la fuente en la que se inspiró. Y para eso tenemos que remontarnos diez años atrás a la estancia de Glinka en Granada. Allí residió durante cuatro meses y medio instalado en el Carmen de San Miguel ante uno de los panoramas más bellos de la ciudad y a muy pocos metros de lo que luego sería la residencia de Manuel de Falla. Es curioso como los dos músicos Glinka y Falla llegan a Granada en busca de fuentes musicales muy parecidas y se alojan, se instalan a muy pocos metros de distancia. Es casi como si Falla recorriera los pasos de Glinka pero 75 años después dando muestras de ese diálogo entre Rusia y España producido en dos tiempos, siempre España a posteriori. Lo cierto es que durante esa estancia en Granada Glinka entabló contacto con Francisco Rodríguez Murciano, un guitarrista granadino que lo introdujo en ese toque primitivo flamenco. Llama la atención como Glinka se empeña sistemáticamente en presentar a Rodríguez Murciano como un hombre del pueblo. Fíjense lo que dice a propósito de él en sus escritos. Este Murciano era una persona analfabeta que vendía vino en su propia taberna. Sin embargo, hay algunos datos que no coinciden con la realidad. Para empezar, Rodríguez Murciano escribía y escribía con un trazo con una caligrafía muy firme. Por otra parte, sabemos que era un excelente virtuoso de la guitarra y, en tercer lugar, el hecho de que su toque por malagueña fuera anunciado incluso por la prensa sevillana nos sitúa muy difícilmente ante ese personaje anónimo, ante ese hombre del pueblo y nos aproxima más ante una figura de un talento y de una proyección singulares. Desde luego, si Rodríguez Murciano no fue un músico profesional, sí podemos hablar de él como un intérprete especializado. Eso sin lugar a dudas. Le muestro, además, un detalle curioso. Es un fragmento de una diapositiva en la que pueden ver a dos guitarristas. El primero de ellos es Malipieri, hijo de Rodríguez Murciano y el segundo, Antonio Barrios, otro célebre guitarrista granadino. Ambos tuvieron una estrecha relación y ambos se engloban dentro de esa guitarra flamenca, de esa primera guitarra flamenca. Pero fíjense cómo la manera de coger el instrumento de ambos es diferente. Malipieri sujeta el instrumento de forma más vertical, mientras que la postura de Antonio Barrios se acerca más a la posición clásica de la guitarra. Hoy en día, la guitarra flamenca también ha bajado la posición, pero esto ocurre a partir de Paco de Lucía, cuando también el guitarrista flamenco cruza las piernas. Puede ser casual, puede ser perfectamente casual, fruto de las circunstancias para no dar al personaje de al lado, pero yo me inclino a pensar que esa diferente manera de coger la guitarra incide en esa falta de diferenciación entre la guitarra flamenca y la guitarra clásica que existía en esa época y que se demostraría a través de esta ilustración. Sea como fuere, lo cierto es que Rodríguez Murciano, en su papel de anfitrión de Glynka tocó para él, lo introdujo en las fiestas y tertulias locales y le ofreció una rondeña que Glynka conserva anotada en su cuaderno, posiblemente en caligrafía de su hijo Malipieri. Esa rondeña fue posteriormente arrancada de ese cuaderno de viajes y ofrecida a Mili Balakirev para que escribiera su fantasía estudio. Hoy tenemos la enorme suerte de poder escuchar el restreno en tiempos modernos de esa fantasía estudio que hemos podido recuperar gracias a la edición de Cristina Aguilar. Pero les propongo antes escuchar los compases iniciales de la rondeña tal cual se la interpretaría el murciano a Glynka. Fíjense en las sonoridades modales, fíjense en la ausencia de patrón rítmico, en el lenguaje absolutamente idiomático, escrito exprofeso para la guitarra, lo que lo convierte en una fuente muy difícil de tratar. Es una fuente realmente compleja para trasladar al piano. E incluso me atrevo a pedirles que pongan un poquito de imaginación durante la escucha a ver si logran discernir esos sonidos de los surtidores del agua de la alhambra a la que aludía Federico García Lorca cuando él mismo en sus escritos rememoró este encuentro entre Rodríguez Murciano y Glynka. Escuchamos. ¡Gracias! 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 Esta fue la rondeña que Rodríguez Murciano tocó para Glynka. No sé si llegaron a escuchar los surtidores de la alhambra de Granada. A mí me dio la impresión de que por un momento esta sala se trasladó allí a los jardines del Generalife. Este es el primer homenaje de Mili Valakirev a España. El segundo llegó justo un año después. Un jovencísimo Valakirev de apenas 20 años de edad se lanzó a escribir su primera obra sinfónica y la historia se repite. Nueva obra bajo la tutela de Glynka, nueva obra inspirada en los cuadernos de viaje de su maestro y nueva obra de temática española. Estas son las coordenadas en las que se escribe la obertura sobre un tema de marcha española que también escucharemos en concierto. Entonces, ¿dónde están las diferencias entre una obra y otra? Yo creo que son dos básicamente. En primer lugar, la fuente, porque en este caso, lejos del flamenco primitivo, Valakirev se basó en la marcha real, la marcha granadera, lo que hoy todos conocemos como el himno español. Ese himno que viajó en la maleta de Glynka y que llegó a tierras rusas para ser luego utilizado por Valakirev. y con esos mimbres ese cesto, un cesto magistral, pero muy diferente a la fantasía estudio. La segunda diferencia ataña al retrato que Valakirev nos ofrece de España, muy diferente a esa España hedonista, a esa España festiva que nos había presentado el maestro. Estamos, de hecho, en las antípodas. Valakirev captó en su obra, en esa obertura, la España terrible, la España de la leyenda negra. Si acudimos a las fuentes, el propio Valakirev nos confiesa haber querido hacer una obra programática en la que pretendía mostrar la trágica suerte de los moros perseguidos hasta su expulsión y quemados en la hoguera de la Inquisición. Hoy las cifras se han revisado, aunque siguen siendo demoledoras, pero piensen que en aquel momento el historiador Juan Antonio Llorente hablaba de 31.912 personas, repito la cifra, 31.912 personas quemadas en la hoguera de la Inquisición. Es una cifra que haría estremecer a toda Europa. Posteriormente, después de ese tema exótico que representaría esa trágica suerte de los moros, aparece la marcha granadera, símbolo de la España cristiana, de la España opresora, aparece bajo una imaginación desbordante sometida a mil variaciones en esa representación y combinada con sonoridades lejanas de órgano, cantos de monjes, campanas y el júbilo del pueblo después de la expulsión. A la postre, Glinka y Balakire nos están ofreciendo dos caras de la misma moneda, son esos dos polos en torno a los que gravitó la imagen de España en la Europa del siglo XIX. Por una parte, el relato desfavorable, la España de la leyenda negra que afectó a los españoles, afectó a sus costumbres y afectó sobre todo a sus instituciones con la Inquisición a la cabeza como símbolo del fanatismo religioso que se supone nos caracterizó. Por otro lado, está la visión idealizada de España, esa España construida por los escenógrafos de sueños que venían al país buscando o encontrando, ensalzando la sencillez, la pureza, la autenticidad. Pero sigamos ahondando en la manera en que se ha representado a España desde la óptica musical rusa. En la estela de Glinka y en la estela de Balakirev tenemos un tercer compositor, Rimsky-Korsakov. Él fue también miembro del Grupo de los Cinco, él fue gran defensor de la música nacional rusa, discípulo de Balakirev y tuvo también un vínculo muy especial con la música española. De hecho, Rimsky-Korsakov debe algunos de sus mayores éxitos precisamente a la música española. Me refiero, por supuesto, al Capricho Español escrito en 1887 y que hoy escucharemos en versión de piano a cuatro manos realizado por el propio autor. Para empezar, creo que merece la pena que nos detengamos mínimamente en la relación de Rimsky-Korsakov con España. Él también estuvo en España, concretamente en Cádiz. Allí arribó en 1864 después de una larga travesía por tierras americanas en cumplimiento de sus obligaciones militares como oficial de la Armada Imperial rusa. Obnubilados por este dato, todos los estudiosos hemos tendido a interpretar el Capricho Español como resultado de ese viaje, de esos pocos días en tierra caritana. Incluso más, hemos creído encontrar los ecos de ese canto gitano de ese fandango con castañuela en los cantos que el propio Rimsky-Korsakov habría escuchado en España. Pero mucho cuidado con esta afirmación pues me temo que una vez más el mito se ha impuesto a la realidad. Como muy bien señala la profesora Aguilar, Cádiz no fue más que uno de los muchos puertos en los que recaló su navío y ni más ni menos que 23 años antes. Es decir, la distancia cronológica creo que es importante. Y fíjense que por otro lado ni siquiera los testimonios de Rimsky-Korsakov durante esos días en Cádiz parecen demasiado reveladores. Esto es lo que le escribe a su madre desde Puerto Gaditano. La ciudad es bastante bonita, pequeña, blanquita, limpita, pero qué frío hace. Nada que ver con esa música ardiente que escucharemos en el capricho español. Por tanto, esa obra tenemos que verla como resultado del amor que existía en San Petersburgo y muy particularmente en su maestro Emilio Balakirev por España. A falta de fuentes directas y con el cuaderno de Glinka ya muy explotado, muy trabajado, Rimsky-Korsakov tuvo que contentarse con acudir a las fuentes impresas. Usó como fuente de inspiración un cancionero. Es una opción menos poética, lo reconozco, pero es una opción igualmente efectiva y que no hace desmerecer en nada la obra. De hecho, Manuel de Falla trabajó siempre con cancioneros con unos resultados excelentes. Concretamente, el cancionero utilizado fue Ecos de España de Incenga. De ahí tomó tres piezas asturianas y un canto gitán. El uso de este cancionero es indiscutible. Todas las piezas que aparecen citadas han sido identificadas y localizadas. Pueden ver aquí algunas de ellas. Además, es curioso, localizadas en las primeras 24 páginas del cancionero, lo que parece hacer intuir cierta urgencia o, si queremos ser más amables, cierta complacencia por parte de Rimsky-Korsakov a la hora de seleccionar sus fuentes. Pero queda una pregunta en el aire. ¿Cómo llegó ese cancionero español? ¿Cómo llegaron esos ecos de España a San Petersburgo? Y aquí es donde les voy a pedir que dejen ahora que vuele mi imaginación. ¿No es posible que Rimsky-Korsakov viniera por segunda vez a España? ¿No es posible que fuera el mismo el que llevara en su maleta ese cancionero? Pues, parece una hipótesis descabellada, pero hay algunos textos que podrían avalarla. Fíjense, este es un artículo que firmó en 1917 Matilde Muñoz, por cierto, una de las plumas más serias y rigurosas de la crítica musical española del momento. En esa nota de prensa Matilde Muñoz habla de cómo Rimsky-Korsakov llegó a España en 1870 acompañando al embajador de España en Rusia, cómo además se situó en Oviedo y entabló contacto con el empresario y compositor González del Valle, quién lo había introducido en todos esos tesoros de la música popular asturiana. Yo no puedo garantizarlo es que este viaje sea cierto, lo siento, no puedo. Incluso me inclino a pensar que no lo fue, pero a la postre poco importa que esto sea veraz o falaz, poco nos importa. Lo interesante del dato es que en los años 10 la presencia de Rimsky-Korsakov en España se vivía como algo muy real y así se trasladó hasta Europa. De hecho, el capricho español es definido como la canonización del folclore hispano en manos de los rusos. Y prepárense para un nuevo salto mortal porque la historia no acaba aquí. No contentos con situarlo en suelo español, Rimsky-Korsakov vivió todo un proceso de apropiación. De forma que, burla burlando, esta obra, el capricho español, le valió a Rimsky-Korsakov el título del mejor compositor español de todo el siglo XIX. Por eso, Manuel de Falla situó a Rimsky-Korsakov como pionero, como punto de partida de la nueva escuela de composición española y estudió muy a fondo su tratado de armonía y de orquestación. Y por eso, Joaquín Turina también tomó el capricho español como base de desarrollo de sus trabajos sinfónicos. No pensó lo mismo, desde luego, de las españoladas que solían hacerse a propósito del capricho español. En particular, una representación de la obra que tuvo lugar en París en 1911 con Natalia Truvanova como bailarina principal. En esa representación y siempre bajo la óptica de Turina, la paleta orquestal riquísima de Rimsky-Korsakov se vio enturbiada por un escenario en el que aparecía un cementerio, un torero, como no, y, dice él, hasta una manola, debía ser la propia Natalia Truvanova, moviendo las caderas, dice él, con una gracia española aprendida en San Petersburgo. Ahí va la ironía del músico. Desde luego, estos intercambios entre Rusia y España no acaban aquí. Ese vínculo se estrecha durante la Guerra Civil Española cuando la Unión Soviética se presentó como defensora de la legitimidad republicana en diferentes foros internacionales. Es entonces cuando Rodolfo Halter escribe sus variaciones elegíacas para la tumba de Lenin y es entonces cuando Miguel Hernández escribe sus bellísimos versos como canto a la solidaridad entre Rusia y España. Dice Miguel Hernández, Rusia y España, unidas como fuerzas hermanas, fuerzas serán que cierre las fauces de la guerra y sólo se verán tractores y manzanas, panes y juventud sobre la tierra. Estos hilos imaginarios se continúan, se continúan cuando Juan Eduardo Zirlot escribe un poema en homenaje a Scriami, en otro compositor ruso, o cuando María Ángeles Mora, ganadora del Premio Nacional Poesía de 2016, escribe su yo feminista en un concierto aludiendo también a Mussorgsky y a Stravinsky, otros dos compositores rusos y se perpetúan hoy, por supuesto, a través de este concierto. No me queda nada más que concluir parafraseando a Lorca y diciéndoles vean ustedes cómo el grave orientalismo de nuestro cante influye desde Granada en Moscú, cómo la melancolía de la Torre de la Vela es recogida por las campanas misteriosas del Kremlin. Que disfruten el concierto. Gracias. 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 Gracias.